El H Ayuntamiento de Guaymas informa. Más de dos toneladas de ropa, alimentos, medicinas, agua embotellada y demás insumos ha recabado hasta el momento el centro de acopio instalado por los regidores del Ayuntamiento de Guaymas para apoyar a las familias damnificadas del municipio. A bordo de tres aviones Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana llegaron a Guaymas 26 toneladas tipo familiar para la comunidad damnificada. Lleva Desarrollo Social Municipal y Asociación Barranco Batuecas Apoyos a vecinos del sector Rastro, Playa y Cerro como parte de las acciones de apoyo a familias damnificadas por las lluvias. Avanzan trabajos de limpieza en Panteón San Fernando ante la proximidad de la celebración del Día de Muertos anunció Miguel Ángel Quiroz Cota, director de Servicios Públicos. Del traslado de menores que se encontraban en Casa Hogar de Guaymas tuvo pleno conocimiento la Procuraduría de la Defensa del Menor y DIF Estatal informó Alán Jaramillo Pérez. Karina Zárate, directora de DIF Estatal, aseguró en la mañana de este jueves que los niños están muy bien. Dijo que como una gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich y como la prioridad es el resguardo de los niños es que se dieron a la tarea de recibirlos en DIF Estatal. Están muy bien, están en buena salud, sin embargo la responsabilidad del seguimiento de los casos de estos niños depende de, es la responsabilidad del DIF Municipal darle seguimiento a su red de soporte. Como una gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich y donde la prioridad es el resguardo de los niños y la protección de ellos mismos es que nos dimos a la tarea de recibirlos en el DIF Estatal, en una CARI. A seis de ellos, uno sí se reintegró a su red de soporte y uno más fue recibido en el DIF Municipal de Cajén. Administración 2015-2018 Aquí es Guaymas